Gardenia Así Toda mi vida te entregaba Pero a ti no te importaba Fue en vano haberte amado tanto Tú en otros brazos me andabas engañando Pasé las noches lamentando Y mi mente imaginando No entiendo cómo aguante tanto Que me hizo falta pa' que no me amaras tanto Pero ya llegó el momento De dejar todo esto atrás Cada quien tiene su tiempo Para ti llegó el final Ya verás, volverás llorando Volverás rogando Porque ya te hará a ti Lo que le hiciste a mí Ya verás Volverás llorando Volverás rogando Me vas a buscar Pero yo ya no estaré aquí Pero ya llegó el momento De dejar todo esto atrás Cada quien tiene su tiempo Para ti llegó el momento Para ti llegó el final Ya verás Volverás llorando Volverás rogando Porque ya te hará a ti Lo que le hiciste a mí Ya verás Volverás llorando Volverás rogando Me vas a buscar Me vas a buscar Pero yo ya no estaré aquí Sé que tú vas a querer volver Pero ya no estaré No estaré para ti Sé que tú vas a querer volver Pero ya no estaré No estaré para ti Ya verás Volverás llorando Volverás rogando Porque ya te hará a ti Lo que le hiciste a mí Volverás llorando Volverás rogando Me vas a buscar Pero yo ya no estaré aquí Ya verás Volverás llorando Volverás rogando Porque ya te hará a ti Lo que le hiciste a mí Ya verás Volverás llorando Volverás rogando Me vas a buscar Pero yo ya no estaré aquí Saludos amigos De Voces TVMX Agradecemos A nuestra invitada El honor de poder estar con nosotros Es una joven talentosa De sur de nuestro continente Bienvenida a Gardenia ¿Qué tal querido Arturo? Un abrazo mediante tus redes sociales Y mediante tu programa También a toda la hermosa gente De México Te cuento que esta es la primera entrevista Que estoy realizando Hacia tu país Y bueno pues yo súper feliz Y más bien muchas gracias por la invitación ¿Cómo inició Gardenia su inclinación por la música? Bueno te cuento que desde muy chiquita Tuve esta inquietud De estar cantando Hasta que me escucharon en casa Y bueno Gracias a Dios A mi papá se le ocurrió apoyarme Porque pienso que es bastante complicado Que los padres puedan apoyar A los hijos a hacer música No sé allá Pero acá se tiene mucho Un mal concepto Que han dejado tal vez muchas personas Que se dedicaban a esto Que se dedican a la borrachera Que no pueden establecer una vida estable Y un montón de cosas Y prejuicios Que sean Y estereotipos Que sean Que se han generado Alrededor de la palabra De ser músico Entonces mi mamá No estaba muy de acuerdo Ella quería que yo solamente Me dedique a estudiar Y bueno Fue una lucha también Contra ella Pero al final se volvió La fans número uno Porque pude demostrarle Que iba a cumplir con mis sueños Y muy responsablemente También cumplía con mis estudios Con el colegio Con la secundaria Con el título en la universidad Así que Fuimos equilibrando ambas cosas Pero el corazón siempre estuvo Más abocado a hacer música La primera referencia femenina musical Que yo tuve Fue Ana Bárbara Ella justamente estaba En el boom de su carrera Y llegó a mi país Yo era muy pequeña Y por la situación económica De mi familia Que fue una cuna muy humilde Podríamos decirlo Teníamos para lo necesario Lo estrictamente necesario Que era alimentación Y salud Y la vivienda Claro Entonces no No me llevaron al concierto Yo tampoco pedí Yo era muy chiquita Pero tengo chispazos De cómo me desesperaba Porque salgan los videos De ella en la televisión Y sé que ella llegó Acá a hacer conciertos Así que mi primera referencia musical Fue ella Y hasta ahora lo sigue siendo Soy su fan Ya después conocí artistas Más del ámbito tropical Selena Gilda Posteriormente Rocío Durcal O sea, he tenido muchas Muchas artistas De referencia Y también en mi país Claro, de artistas Folclóricos Porque en realidad Yo el estilo que marco Es como que una fusión Folclórica Si bien a ratos saco Ritmos tropicales Pero están muy fusionados A los instrumentos Folclóricos andinos De mi país Es importante Que talentos como tú Vayan también Haciendo Una renovación Pero regresando A las bases Exacto Agarrándonos De las bases En realidad Yo creo que Bueno, como en todo La música también Ha tenido Una evolución Podríamos decir Y para aquellos Que somos fans De nuestras raíces Y de nuestra De nuestra cultura Y lo veo también No solamente En mi carrera musical Sino hablando de México He estado viendo Artistas nuevos Que han estado fusionando Por ejemplo Las rancheras Con cosas urbanas Y suena muy lindo Entonces mi estilo Desde que yo he lanzado Mi carrera Siempre fue similar O sea, iba por ese Por ese camino De agarrar otros ritmos No siempre urbanos Empecé con los tropicales Ahora sí tengo un poco De urbano Pero fusionados Por ejemplo Ritmos como el caporal Que acá es un ritmo Folclórico muy fuerte De mi país Estamos por sacar Un tinku también Que igual es un ritmo Folclórico Pero tratando De agarrarnos De esas cosas nuevas Urbanas Para que la música Siga el curso De la evolución Pero también Para mantenerlas Porque si nos vamos A regir estrictamente A que el folclor Tiene que ser muy puro A que el folclor Tiene que ser como antes Lo vamos a dejar morir Porque las generaciones De ahora Escuchan otra cosa Entonces qué mejor Que traer nuestros ritmos Incluso las canciones Antiguas Que cantaban Nuestros abuelos Y todo Y traerlas a la actualidad Con esa fusión Bueno, hemos estado Con lanzamientos Sobre todo Y recuperándonos De todo lo que ha sido El impacto De la pandemia Porque creo que hemos sido El primer sector En detener Nuestras actividades Y hemos sido El último En regresar Acá estamos Hemos pasado Ya la quinta ola No sé Creo que son más olas No sé Pero la quinta ola Del COVID Gracias a Dios Ha bajado muchísimo Ya no está habiendo Muertes Ni nada por el estilo Pero bueno Uno tiene que seguir Cuidándose Y adaptándose A lo que nos tocó vivir Entonces estamos Como que tomando Nuevamente camino Hemos estado Durante la pandemia Haciendo música A lo que podíamos Porque recursos económicos Ingresos Ya no se tenían Pero la hemos luchado Y hemos podido Sacar canciones El último estreno Lo hemos realizado El mes de julio Junto con un videoclip En un ritmo de caporal En una composición propia Titula Volverás llorando Y es un video Que ha tenido Muchísima aceptación Y bueno La canción Está gustando muchísimo ¿En dónde podemos Encontrar tu música Para compartirla Con nuestros amigos? Te cuento que está En todo lado En todas las redes sociales Tanto en Facebook Como en YouTube En Spotify Hasta en TikTok En Instagram Me encuentran como Gardenia Y ahí van a encontrar De cabecera Todo mi material Pero hablando específicamente Por ejemplo Del videoclip Lo encuentran en Facebook Y en YouTube Y el audio Todos los álbums Y toda la galería musical Que tengo Está ahí en mi canal De Spotify En realidad estoy en todas Las plataformas de música Y audio digital Pero la más popular Es Spotify Algunos tal vez Usan Deezer Otros usan No sé YouTube Music Amazon Google Play Hay bastantes En toditas me encuentran Así que los invito A escucharme también Por ahí Hauwaii Hauwaii Y los de historias a tu alrededor Fuente de vida y de inspiración Fuente de vida y de inspiración Por eso Canto a los vientos Esta canción El vuelo del color Lleva mi voz A la tierra sagrada Que mi alma eligió Valles inmensos Me vieron nacer El aldeplano Resguarda mi ser Y a los extensos Que me dan fe Bolivia Bolivia Tierra de sol Bolivia Tierra de sol Bolivia Magia y tradición Por favor Y a los extensos Por favor Porque Garderia Esta sonando Así Miles de historias Estadual que te doy, fuente de vida y de inspiración Tengo homenaje desde el corazón Vallas inmensas me vieron nacer El alto y clama y Dios guarda mi ser Llamas extensos que me dan fe De tu regazo voy a renacer Llamo tu nombre, marca de mi piel Así en los vientos yo gritaré Bolivia, tierra del sol Bolivia, tierra del sol Bolivia, magia y la visión Bolivia, tierra del sol Bolivia, tierra del sol Bolivia, magia y la visión Uh, 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 ah Late el corazón de Latinoamérica Con el rojo, amarillo y verde Corriendo por mis venas Bolivia, marquilla y tradición Y sí, hay que tenerle muchísima fe a nuestra generación Muchas veces, mira, yo me pregunto ¿Quién va a ser el siguiente Vicente Fernández? ¿Quién va a ser la siguiente Rocío Durcal? ¿Quién va a ser? O sea, realmente hemos tenido exponentes tan inmensos Que ahora decimos ¿Quién llena ese vacío? Obviamente nadie va a poder llenar ese lugar Pero necesitamos que vayan surgiendo figuras en el ámbito musical Que puedan llegar a esa inmensidad de alcance Y de, ¿cómo te digo? De llegar a los corazones con música Porque ellos también se han agarrado Bueno, Rocío Durcal no era mexicana Pero agarró muchísimo la música de ustedes, ¿verdad? Entonces la hizo salir a todo lado Entonces necesitamos creo que representantes a nivel mundial Que puedan seguir dejando legado en base a su estilo musical A sus composiciones Y bueno, pues es muy importante también el apoyo de la gente Para nosotros como artistas En el caso mío, por ejemplo, acá en Bolivia No hay una industria de la música No hay una casa disquera como Sony Music O bueno, cualquier nombre que le podamos poner Que pueda decir Mira, yo confío en tu talento Voy a invertir en tus composiciones En tu imagen, en los videos Porque de eso voy a recuperar ganancias Y vamos a crecer Eso no existe Acá la estamos luchando solos y solas Desde el inicio de mi carrera Yo, bueno, soy una artista independiente Todo el material que genero Lo gano con mi propio esfuerzo Con mis propios recursos Trabajando en los shows Ahorrando y volviendo a invertirlos Es una etapa muy dura Es muy complicada Pero bueno, es lo que nos apasiona hacer Y yo creo que no hay más grande bendición Que poder dedicarnos a aquello que amamos hacer Y vivir también de eso Aunque sea difícil y costoso Pero bueno, ahí estamos Y los sueños siempre Se vale siempre soñar Y estamos con la fe De que algún rato Vamos a llegar a hacer cosas grandes Y vas por ese camino Y es el camino correcto Sí, esperemos que sí Estamos con eso Bueno, ahora otra novedad Con la que estamos Estamos por sacar un tinku Estamos completando en realidad Mi cuarto álbum Si fuera fácil A nivel económico Cada mes hiciera un estreno musical Porque canciones tengo un montón escritas Pero cuesta, cuesta Hay que pagar la producción del audio Hay que pagar el video Hay que pagar la difusión Hay que viajar a todo lado Para difundirlo en canales, radios Es una inversión muy grande Así que lo que podamos ahorrar Nos esperamos un tiempito Y seguimos sacando canciones Pero gracias a Dios Igual están las redes sociales Donde podemos ir soltando adelantos No nos cuesta mucho Poder hacer una transmisión Subir un videíto de un acústico Entonces estamos luchándola también Por ese lado Tengo muchísimo, muchísimo apoyo Te cuento que un dato Muy interesante Es que después de Bolivia En mis estadísticas De Bolivia Que es el país de donde soy México es el segundo país Que más me sigue Muchas veces me piden música mexicana Mira que hasta ahora No he podido darme el espacio De poder hacerla Y sí la canto De chiquita Igual me gustaban muchísimo Las rancheras Algún rato yo creo que Ya se acerca su aniversario Creo que es en noviembre Si no me equivoco No, en este mes Este mes ya Iniciamos el día de hoy El mes patrio Ah mira Bueno Mira ya El nuestro ya pasó Pensé que era más adelante Pero voy a ver Qué le hago Porque sí o sí Este año Quiero sacar un enganche De canciones Que son mexicanas Mucha gente me lo pide Y bueno Estoy con ese pendiente Y algún rato Como yo me dedico A hacer fusión musical Tengo una canción Que al momento de escribirla Todavía no la lancé Pero al momento de escribirla Es de un ritmo De ustedes Uno que está muy de moda Que es más o menos Como las bandas Esas que están así De moda Y voy a ver la forma De poder fusionarlo Con mi estilo folclórico También acá Para ver qué sale Y ojalá pues les guste Pues vaya que Tenemos a Una potencial Exponente De la música Lo siento que Va a ser universal Gardenia Lo siento que Puedes cantar de todo Y Todo es cuestión De que las oportunidades Se te brinden Pero Que no dejes de luchar Cada momento Por tus sueños Sí Sí de hecho Yo creo que el principal Objetivo De todo ser humano Debería ser Luchar por los sueños Es muy difícil No es sencillo Pero si fuera fácil Yo creo que no No sería tan bonito Tampoco Ni uno disfrutara De los De los frutos Que va cosechando Con el tiempo Así que Bueno A no rendirse Tu fecha de cumpleaños El 23 de abril Ya pasó Eres Tauro Tauro Sí Muy bien Tu comida favorita Bueno Acá El anticucho El silpancho Sabes que Esa Esa pregunta Me cuesta Responderla Porque te cuento Algo sobre mi ciudad Se llama Cochabamba Justamente estamos En el centro de Bolivia Y en el corazoncito De mi país Y somos la ciudad Gastronómica La capital gastronómica Hemos sido reconocidos Hemos sido reconocidos Por la UNESCO Y por un montón De 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 lugares Como una Como te digo Como que el lugar Donde más rico se come Donde más variedad De comidas hay Y saben que los Cochalos Porque aquí nos decimos Cochalos Cochalas Los cochabambinos Tenemos Tenemos buen Buen gusto Así que Me cuesta muchísimo Decidir un solo plato Por eso te digo El anticucho El silpancho Hay un montón Ojalá algún rato Puedas venir por acá Te vas a volver Con unos 5 kilos Más Pero bien comido De verdad que Bolivia es un lugar Muy bonito Lo conozco a través De la televisión De videos En las redes Y de verdad Es un país Muy interesante Sobre todo La inquietud que tengo Es visitar La Paz Porque es de la ciudad Con marca De altura Más pronunciada La altura Es hermosa Le decimos La ciudad maravilla Es un lugar Increíble Yo sé que te va Te va a encantar Es muy grande Y tiene Tiene muchísimo ¿Cómo te digo? Muchísimos lugares turísticos Culturales No, es increíble No te voy a adelantar mucho Para que puedas venir Y te sorprendas Tu artista favorito Aparte de Ana Bárbara ¿Tienes alguna otra referencia? Uy Bueno, yo creo que ella es la principal Y si hablamos de artista favorito Folclórico Acá tenemos a Los Carcas Que ellos serían El exponente Muy bien ¿Montaña o playa? Ambos Ambos Creo que en ambos lugares Se puede disfrutar De diferente manera ¿La familia? Bueno, yo creo que es el principal Pilar El pilar fundamental En la vida De todo ser humano Yo creo que es el Como dicen Es el nido El regocijo Donde Donde nunca te van a juzgar Y más bien te van a enseñar Si tienen que reprenderte Te reprenden Pero nunca te dejan de amar Así que para mí Es algo muy, muy, muy valioso Y yo me siento bendecida Y yo me siento bendecida también De tener una familia hermosa Que apoya mis sueños El país o ciudad En donde quisieras Disfrutar o conocer Cancún Quiero conocer Cancún Y bueno Todo México Porque sé que Hay muchísima historia Cultural También Ustedes tienen un montón De cultura ahí Por conocer Por disfrutar Y esas cosas a mí Me llaman muchísimo La atención Así que Es uno de mis objetivos Y Diosito quiera Que muy prontito Pueda ir a cumplir sueños A conocer A disfrutar Y también a cantarles ¿Tu libro favorito? ¿No te vas a reír? Harry Potter Desde muy chiquita Súper fans Antes de ver las películas Yo leí todito los libros Renegaba con las películas Porque faltaban Muchísimas cosas Bueno Siempre he sido de leer muchísimo Soy psicóloga Te imaginarás Todos los libros Que me he leído por ahí Así que Pero el favorito Favorito Harry Potter Si hablamos de De fantasía Y de cosas así ¿No? Sí Es que tu generación Fue marcada Por esa figura Tanto en la literatura Como en el séptimo arte Sí Verdad ¿Qué es Lo que te dedicarías Si no hubieras sido Cantante? Uh A ver Yo creo que me hubiera Encargado De hacer todo lo que es Producción visual Me encanta Y por eso también Es que soy muy dedicada En las redes sociales Por ejemplo A editar yo mis videos A generar yo las fotografías Entonces me encanta Mucho ese mundo Yo creo que si no hubiera Sido cantante Hubiera estudiado Diseño gráfico O producción audiovisual Estoy muy obsesiva Con todo lo que hago O sea Me gusta estar mucho Al control De absolutamente todo Tiene sus cosas negativas Eso Pero creo que tiene Muchas más cosas Positivas Porque de todo uno Se aprende Y bueno pues está ¿Quién mejor que uno mismo Para poder hacer que las cosas Que sueñas se cumplan? ¿No? Entonces hay que estar Nomás ahí La paz La paz ciudad O la paz de ¿Qué representa la paz Interior? La paz de los demás Ah ya ¿Cómo encuentras paz? Yo encuentro paz En mi familia Justamente en mi familia Y en Dios Siempre me encomiendo Hablo con él Hay mucha gente Que hoy en día Ha perdido la fe Y creo que la paz Se encuentra mediante La fe también No necesitas ser Exactamente católico O cristiano O sea en lo que creas Es el mismo ser Para mí es el mismo ser Con diferentes nombres Así que yo Yo encuentro la paz Mediante la fe Mediante ese ser Que me da la confianza Y que me va mostrando De a poquito No solamente las dificultades Sino el camino correcto Y creo que la paz Es algo que hace falta mucho No por nada Estamos viendo guerra En Ucrania Y gente matándose Y un montón de cosas Creo que es algo Que se ha perdido Y es un camino Muy difícil El poder generar paz En todo el mundo Porque así como hay el bien Tiene que haber el mal Es un tema Bastante amplio Tal vez de tocar Pero espero que pronto Quede en el corazón De muchas Muchas personas Que el único camino Para poder ser felices Es ese Un mensaje final Que nos quieras compartir Un mensaje final A ver Que trate De los sueños Yo creo que Lo importante Para cumplir sueños Sea el ámbito Que sea musical No sé En la universidad Sea lo que te dediques Te guste pintar Bailar Sea lo que sea El primer consejo Que siempre les voy a dar Y creo que el principal Es el ser perseverantes Porque lo más fácil Es rendirse Y momentos Y cosas para rendirse Abundan Entonces los que triunfan Son aquellos Que están ahí Perseverando Perseverando Y creyendo En ellos mismos Porque la fuerza La tenemos que sacar Del corazón De uno Muchas personas No cuentan Con una familia Que tal vez Los puedan levantar Que los puedan ayudar Pero están ellos Están ellos Y con la ayuda de Dios Todo se puede Pero siempre siendo Perseverantes Disciplinados Y muy responsables Y baila Conmigo Te brinda Y así Yo tendré que vivir Sin pensar Que todo acabaría Mira que al final Mi amor Resultaste diferente Ya no puedo mirarte Como siempre Mira que al final Cambiaste Y fue de repente Ya no puedo amarte Simplemente Vente 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 con tus besos Y esas palabras Que ya no funcionan Vente Vente con todo el daño Y el tiempo malo Que hoy acaba Vente Vente con tus besos Y esas palabras Que ya no funcionan Vente 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 con todo el daño Y el tiempo malo Que hoy acaba Oh, 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 oh Suena Suena Oh, 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 oh Vente Vente con tus besos Y esas palabras Que ya no funcionan Vente 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 con todo el daño Y el tiempo malo Que hoy acaba Oh, 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 oh Vente Vente con tus besos Y esas palabras Que ya no funcionan Vente 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 con todo el daño Y el tiempo malo Que hoy acaba Vente con todo el daño Y el tiempo malo